Bienvenida eres tú a mi corazón Como reciben las flores al calor del sol Hoy miramos juntos el amanecer Bueno, esto de casarse, el casamiento no fue un proyecto de nuestra vida pero es algo que tuvimos a planear, algo que nos hubiéramos imaginado Creo que hoy estamos celebrando la obtención de una ley con la obtención de esta ley de un derecho para todos ¡Aplausos! 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 Gracias. Rodrigo, Tomás, como legítimo cónyuge a Sergio. Sergio, aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Gracias.